Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles, darles la bienvenida a este Summit virtual que estamos llevando a cabo y el día de hoy continuamos con la serie de sesiones que hemos preparado para ustedes. Tenemos una muy particular y me da mucho gusto tener la oportunidad y poder presentar la sesión de Internet de las cosas. ¿Serán seguras? Esta sesión va a ser proporcionada en partida por Daniel Kappelman. Él es gerente de análisis en ciberseguridad FireEye Mandia. Les platico muy rápidamente de la experiencia que tiene, vasta experiencia que tiene Daniel. Él estudió una maestría en informática en la Universidad de Washington, Seattle, especializándose en ciberseguridad con apoyo de las becas Fulbright García Robles y Conacyt. Daniel es presentador frecuente en conferencias internacionales de ciberseguridad, incluyendo, por ejemplo, RSA Security Conference en California, Virus Bulletin en Reino Unido, SICON en Estonia y ICYC del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Escribe para distintas publicaciones internacionales. Ha sido un colaborador constante, por supuesto, en UBOT y fue ganador del concurso de diseño de aplicaciones Más Allá del Antivirus 2017 con Kaspersky Lab. En la actualidad se desempeña como gerente de análisis técnico en ciberseguridad de controles sociales e infraestructura crítica en FireEye Mandia. Daniel, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos y por unirte al Summit, señor. Muchas gracias por la invitación nuevamente y muchas gracias a todos ustedes por atender esta plática. Sé que ahorita en tiempos de coronavirus y demás, todo se pone más difícil y ahora que tenemos que estar en línea, voy a asegurarme de que esta próxima hora sea lo más entretenida posible. Para eso, esta presentación incluye varios ejemplos, varias anécdotas sobre qué es lo que estamos trabajando, sobre casos que hemos visto. Y más que nada, lo que voy a buscar a través de estos 45, 50 minutos, va a ser comunicar una idea general, que es internet de las cosas, o llámese blockchain, o llámese cloud, o llámese cualquier tipo de nueva tecnología. Puede traer muchos beneficios, pero también existen muchos retos de seguridad. Y con los ejemplos que les voy a dar, voy a buscar que la próxima vez que escuchen uno de estos conceptos, lo primero que venga a la mente es, ok, me gusta, qué podemos hacer, cuál es la oportunidad, pero también cuál es el reto. Entonces, sin dar más detalles al respecto, vamos directo a la próxima diapositiva, asumiendo que... Ok. Pues primero que nada, un poco de background aquí sobre, para que no tengan que creerme nada más, tomar mi palabra, quién soy, o de dónde viene toda esta información, de dónde vienen estos ejemplos. Específicamente a lo que yo me dedico es, soy parte del equipo de inteligencia, de ciberamenazas, acá en Washington, D.C., para Mandiant. Mandiant es una compañía que se encarga de varias cuestiones de seguridad, pero una de las principales cuestiones por las cuales la compañía es conocida, es porque fuimos de los primeros que hicimos atribución de amenaza. Es decir, no solamente intentar resolver o estar seguros, sino buscar, regresar a conocer cuál fue el actor que lo hizo, cómo fue que funcionó, y básicamente poner todo en contexto. Entonces, queremos saber cómo fue que ocurrió, cuáles son las cuestiones técnicas, combinar indicadores técnicos con contexto, si es que hubo algún país involucrado, si fueron Estado o Nación, si fue cibercriminales, activistas, etc. Y específicamente mi grupo se dedica a lo que llamamos seguridad ciberfísica. Ciberfísica se refiere a cualquier cuestión que venga de una computadora, ciberseguridad, etc., que tenga que ver con procesos físicos, que pueda llegar a tener un impacto en, básicamente, en nuestro entorno físico. Por ejemplo, cuando hablamos de energía, cuando hablamos de agua, cuando hablamos de tráfico, etc. Entonces, bueno, ya con esto, pues es nada más un poquito de entrada. Lo que les voy a platicar, todos son casos públicos. Los tenemos más a fondo, pero aquí es básicamente, quiero entrar para que vean qué es lo que puede pasar cuando empezamos a exponer cosas, como lo llamamos aquí, al Internet. Entonces, para entrar un poco en calor con el tema de ciberseguridad, vamos a hablar sobre este caso, que es uno de los más, vamos, es un caso icónico. Hay cuatro o cinco muy conocidos que han tenido un gran impacto a nivel físico. Este caso se trata de 2015, en Ucrania. Específicamente, básicamente, la gente estaba disfrutando de las épocas navideñas y de repente la luz se fue. Lo que pasó y lo que ven aquí en el fondo de esta pantalla es uno de los monitores de los ingenieros que estaban en la planta. Esto es un video, pero prefiero no pasarlo ahorita para que no se va a romper transición o algo. Pero básicamente, este video lo pueden encontrar en YouTube buscando Ucrania, ciberataque. Y lo que van a ver aquí es el grupo de ingenieros que estaban trabajando. Esta pantalla básicamente es lo que ocupan ellos para controlar los flujos de energía. Básicamente, un atacante de repente, en un horario en que sabían que no iba a haber nadie, que sabían que era muy extraño, nadie iba a estar en Navidad, vamos, muy al pendiente. De repente, el atacante, aquí en este video lo que se puede ver es el mouse, se empieza a mover. Los ingenieros empiezan a decir qué está pasando. Serán los de IT, será vamos a llamar, vamos a hacer algo. Entonces, lo empiezan a grabar como evidencia del incidente. Cómo es que este mouse empieza a cambiar todas las funciones de energía, básicamente apagar toda la energía. Al mismo tiempo, cuando intentaron llamar, resulta que el atacante también lanzó un ataque de negación de servicio contra los teléfonos. Entonces, no podían llamar a su call center, no podían buscar servicio y apoyo. Y, eventualmente, también lanzó malware que podía, básicamente, echar a perder varios de los equipos. Para que, si la organización hubiera querido regresar, básicamente, volver a aprenderlo, no pudiera. Ahora, ¿todo esto es posible por qué? Eso, obviamente, no está conectado a internet, per se. Es mucho más complejo. Pero, si hay una conexión remota a través de algún ingeniero que tiene una conexión de internet. Y, entonces, eventualmente, lograron llegar hasta estas pantallas. Y la única cuestión por la cual estos ingenieros fueron capaces de resolver el problema en apenas un par de horas, es justo porque gran parte del equipo que tenían ellos, básicamente, el equipo de la infraestructura que tenían, es muy antigua. Y todavía no se conecta a internet. No tiene la capacidad. Entonces, con este tipo de tecnología más antigua, lo que acá le llaman legacy, sistemas de legado, básicamente, lo que hicieron fue ir y prender, apagar y prender manualmente. En el momento en que estamos hablando ahorita de tecnologías como internet de las cosas, estamos hablando de hacia dónde vamos a ir, queremos conectar todo a la internet, que todo venga de una pantalla, lo controlo, comunicación, etcétera, imposibilitamos esta opción que tenían estos ingenieros de ir físicamente a recuperarlo. Entonces, si, por ejemplo, hubiéramos visto este impacto en un caso de una empresa de energía donde hay, por ejemplo, una red inteligente y no tienen este tipo de equipo antiguo, probablemente la energía hubiera sido perdida por mucho más. Y estos son apenas los primeros casos. Hay más complejos, pero creo que me gustó mucho como un inicio de lo que puede pasar cuando las cosas están conectadas. Entonces, para no ser tan alarmistas, vamos a empezar primero, vamos a regresar ahora a unos pasos. Ya entendimos que pueden pasar cosas malas, ¿no? Vamos de regreso ahorita y primero definamos un poco a qué nos referimos con internet de las cosas y además públicas. Primero que nada, internet, yo creo que, claro, si no todos, la mayoría aquí ya sabemos de lo que hablamos. Es ya muy común para nosotros. Comunicación entre distintos dispositivos. Pueden ser objetos, pueden ser computadoras. Bueno, básicamente distintos tipos de dispositivos que se comunican por protocolo de CPI y básicamente permiten tomar decisiones, mejorar datos, mandar instrucciones o, en nuestro caso, por ejemplo, en la web, comunicarnos, encontrar contenidos maravillosos. Vamos al siguiente paso. Internet de las cosas. Cuando hablamos de las cosas, ¿a qué nos referimos? La mayor cantidad de veces cuando alguien habla sobre internet de las cosas, se refieren específicamente a dispositivos, por ejemplo, estilo Amazon, de que hablan, por ejemplo, Alexa, ¿no? Que le decimos qué hace y entonces ya prende mi casa, prende mi luz, apaga mi teléfono, yo qué sé. O podemos hablar, por ejemplo, de relojes inteligentes, ¿no? Que está checando cómo funciona, no sé, tal vez está checando mi pulso para ver si estoy bien, está checando la nación. Pero existen otro tipo de dispositivos un poco más complejos y que puede ser un poco más preocupante desde una perspectiva de seguridad. En esta imagen que vemos aquí es de una organización de Estados Unidos que se dedica a hacer estándares de seguridad, investigación y demás. Y como ven aquí, algunas de las imágenes que agregan con internet de las cosas son un tren, por ejemplo, estamos hablando de transporte. A nivel automóviles, por ejemplo, un uso común que conozco, hay más, por supuesto, pero uno común que conozco es, por ejemplo, hay sensores en ciertas ubicaciones de carreteras, por ejemplo. Y en el momento en que pasan distintos autos empieza a checar básicamente cuál es el flujo y a partir de eso pueden tomar decisiones sobre cerrar una vía, sobre tal vez el semáforo, sobre modificaciones básicamente sobre el tráfico. Hablamos de cosas ya sean muy sencillas para uso personal o muy complejas como servicios críticos, los cuales a partir de sensores obtienen información del objeto y la mandan de regreso para que se tome una decisión ya sea automática o a partir de un ser humano que ve esta información y tiene acceso a ella. Y por último, el tercer punto, agreguemos pública. Cuando hablamos de internet de las cosas, específicamente públicas, hablamos de servicios, hablamos de básicamente servicios a los cuales la gente puede tener acceso. Y en este caso, obviamente hay una, básicamente se involucra el gobierno en gran nivel. Encontramos aquí, por ejemplo, de los casos que agregué aquí, servicios de emergencia. Por ejemplo, cuando llamamos porque hay una emergencia, por ejemplo, de salud o lo que sea, ahí estamos hablando de casos de internet específicamente. Puede haber CCTVs, las cámaras que están en la ciudad, que últimamente, bueno, ya saben, básicamente para mantener seguridad, etcétera, y coordinar esa información. Porque no es solamente el video, sino es también la información que se obtiene, va y es procesada después para tomar más decisiones o para resolver o para lo que sea. Nuevamente encontramos aquí cuestiones para coordinar transporte público. Incluso un caso bien padre aquí, aquí, por ejemplo, agregué una foto de un semáforo. El semáforo muchas veces son servicios que habíamos presentado y yo me acuerdo que cuando estás en el tráfico y de repente, pues, está parando o no hay luz o lo que sea, o está fallando y entonces viene un policía y lo empieza a intentar manualmente. Bueno, no tiene que ser así. También hay varios semáforos que están controlados a partir de internet, por ejemplo. Y ha habido investigación. Para todos estos casos que les estoy platicando, hay investigación sobre cómo ir y romperlo. En algunos casos ya ha pasado, en la mayoría no. Estamos apenas en proceso de aprendizaje. Pero, vamos, existe la investigación y es posible. Uno de los casos que sí ha pasado, por ejemplo, es el primero que tengo ahí, edificios, edificios inteligentes. Básicamente controlamos cuál es la temperatura, controlamos la luz, controlamos las puertas, etcétera. Esos son algunos de los sistemas más fáciles de encontrar, de hecho, y más fáciles de ir a modificar. Y ha habido varias vulnerabilidades publicadas. Una vez que empieces a investigar al respecto, por ejemplo, conoces los productos específicos que utilizan, porque no es solamente una computadora con Windows, pero utilizan, por ejemplo, Niágara. Niágara es un producto específico para edificios que cuando, una vez que ya lo conoces, es muy fácil empezar a buscarlo y a ver qué se puede hacer al respecto. Entonces, tenemos interés de las cosas públicas, mucha utilidad. Vemos aquí varias de las cosas que nos interesan mucho y que hacen nuestra vida mejor. Y aquí veo un ejemplo más a fondo, el caso de la red inteligente con energía, que me parece uno de los más avanzados y de los, vamos, donde se ve el mayor beneficio. En este caso, por ejemplo, del lado derecho del diagrama, lo que ustedes pueden ver son, están establecimientos, están casas, está industria, etcétera, están sus medidores. Estos medidores, básicamente, están, a partir de sensores cuentan la cantidad o, digamos, el uso de energía que se tiene. Y, como pueden ver, ahí hay dos líneas, una roja y una azul. El azul específicamente va como el flujo de energía. La roja, es la interesante en este caso, se refiere al flujo de comunicación. Bien, entonces, va la información que es obtenida a partir de estos establecimientos, va a centros de distribución, donde ven las computadoras arriba. También se conecta, por ejemplo, con las estaciones, donde están transmitiendo la energía. Y, específicamente, lo que es interesante aquí es toda esta información que obtienen del medidor, ya que va hacia la computadora, es tal para la organización, para salvar muchos recursos y para proveer mejores servicios. ¿Por qué? Porque, en el caso de energía, por ejemplo, no es tan fácil simplemente guardarla, ¿no? Sino que lo que necesitamos es tener flujo permanente, porque si hay demasiada energía en un punto, puede haber un accidente. Si hace falta energía, no tenemos luz. Nuestros flujos de energía cambian todo el tiempo. Yo puedo usar más la luz de mi casa un día u otra. Y, por lo tanto, lo que hacen las compañías en la parte de energía, es que hacen investigación, por ejemplo, del usuario, intentan hacer modelos de cómo se comporta la energía. Entonces, por ejemplo, allá no creo que pase mucho, pero acá, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando cambia mucho la temperatura y se sabe, por ejemplo, que va a ser invierno, sabemos que se va a ocupar más energía porque se prende, por ejemplo, la calefacción. Y en verano también para prender el aire acondicionado. En otros periodos hay menos energía y se produce menos. Yo tengo que producir con base en la demanda. Si yo produzco más es malo, si produzco menos es malo. Entonces, al tener este tipo de tecnología que me está mandando información todo el tiempo para tomar decisiones, me hace la vida mucho más fácil, porque yo puedo responder a lo que los consumidores quieren y estar seguro de tener energía cuando necesitan, no haya accidentes, listo. Entonces, es un uso padrísimo, creo que es de los más conocidos y de los más interesantes. Y a partir de estos ejemplos es que se ha generado el paradigma de que si algo está fundado en datos, en grandes volúmenes de datos, es bueno, es una mejor idea. Básicamente quiere decir que es más eficiente, gastamos menos recursos, es mejor el servicio, etc. El problema es cuando esto falla y por qué es que podría fallar. No quiere decir que tenga que fallar, pero quiere decir que cuando nosotros estamos pensando en adoptar estas soluciones, tenemos que también estar pensando en qué es lo que implica. Básicamente, cómo lo vamos a diseñar, qué es lo que viene detrás, cuáles son las implicaciones cuando hace falta. Entonces, con esto saltamos ya a la cuestión de seguridad, que es básicamente lo más importante aquí. Lo primero por mencionar aquí es seguridad por oscuridad. Este es un concepto bastante antiguo, de hecho, yo creo, tal vez al menos de, bueno, al menos de 2010, no es como tan antiguo, pero unos 10 añitos al menos, que se empezó a utilizar cuando hablábamos, por ejemplo, de cuestiones físicas y digitalización, ¿no? Porque, de hecho, cuando hablamos de procesos físicos, normalmente, anteriormente, no teníamos computadoras que fueran a hacer las cosas, sino básicamente hablábamos de equipo de ingeniería, ¿no? Es mucho más sencillo, tiene menos capacidad de procesamiento, menos uso de datos, etc. Y, por lo mismo, también era difícil de acceder. Entonces, si yo tengo una planta de energía, el hecho de que, por ejemplo, que una persona pudiera tener acceso a alguno de mis dispositivos, de mi equipo, era básicamente inadmisible. Lo que tendrían que haber hecho es básicamente infiltrarse en mi planta o tendrían que buscar, no sé, tal vez algo aéreo, yo qué sé, pero básicamente no había una vulnerabilidad que pudiera ser explotada de modo remoto. Y esto es a lo que le llamaban seguridad por oscuridad. No había acceso para un atacante a mi equipo y ni siquiera era visible. ¿Cómo podía yo saber qué es lo que hay? Todo el equipo que está, vamos, funcionando en esta planta. En el momento en que nosotros pasamos este tipo de comunicación análoga a digital, básicamente lo que estamos conectando a internet, a computadoras, etc., ganamos eficiencia, pero perdimos esa seguridad por oscuridad. Básicamente es posible ir e interactuar con este equipo, a pesar de que no sea lo más fácil, a pesar de que haya varias cuestiones. A veces es fácil, a veces no, depende del caso. Pero básicamente perdemos este, digamos, este resguardo que tenía. Y se vuelve algo, como decimos nosotros, es aumenta la superficie de ataque. Es más probable que vaya a llegar un ataque por el correo de mi empleado y a partir del correo tal vez consigan sus credenciales para una VPN que se conecta directo a algún network interno. Y a partir de eso, vamos, hay un camino hacia mi equipo. ¿Qué es lo que hemos visto mucho recientemente en casos de ransom? Pueden ser extremamente complejos. Anteriormente, por ejemplo, se propagaba de computadora a computadora. Ahorita hablamos de actores que van, juegan en todas las redes de la organización, tanto reales como red a nivel no industrial, y eventualmente van y lanzan el malware, específicamente a partir, por ejemplo, de controladores, no controladores, estoy traduciendo medio feo, a partir de servidores, por ejemplo, que permiten contactarse con distintas computadoras. Anyways, es otro tema. El punto es, seguridad por oscuridad ya no tenemos, se vuelve más difícil proteger nuestro equipo y básicamente dejamos puertas abiertas para un ataque. Entonces, para ilustrar esto, lo que se me ocurrió es traer algunos ejemplos. Vamos a empezar con uno sencillito y luego vamos con casos un poco más complejos. El primero, esta imagen que ven aquí es de una gasolina en Guadalajara, gasolinera en Guadalajara, perdón. Me tomó un minuto encontrar esta información. Es una herramienta, por ejemplo, que se llama Shodan. Hay varias semejantes, Shodan, Tensi, Sumay, etc. Estas herramientas son buenas para escanear y buscar básicamente equipo que esté conectado a Internet, lo que sea que esté conectado a Internet, a partir de, por ejemplo, conocimientos sobre qué protocolo usan para comunicarse, a partir de información sobre, no sé, por ejemplo, cualquiera de las palabras que hay aquí, si yo fuera y la buscara, podría encontrar esta información. Y lo que ven aquí es, esto es muy sencillo, es básicamente el inventario de un tanque de gasolina. Por un lado, pues sí, no parece algo que puedo utilizar mucho. Tal vez yo no tendría que saber esta información, porque aquí solamente tomé foto de uno de los servicios, pero hay más servicios incluidos. En algunas ocasiones he encontrado también archivos específicamente con los nombres de, no sé, digamos, archivos de seguridad, archivos de arquitectura, de redes, archivos financieros, etc. Y básicamente dejan estos puertos abiertos, lo cual quiere decir que también, si yo doy clic en la dirección IP, puedo ir y visitar específicamente este panel. En este caso, obviamente, bueno, obviamente no fui a visitar ninguno de los paneles, pero el siguiente caso les va a dar un mejor ejemplo. El caso número dos fueron cámaras de seguridad. Uno de los servicios más comunes cuando hablamos de Internet de las cosas públicas es seguridad, ¿no? Es cámaras, CCTB. Y específicamente en este caso, yo solo busqué CCTB. Si yo me pongo a buscar por las distintas marcas, voy a encontrar mucho más. Pero aquí dije, bueno, vamos a hacerlo rápido y sencillo, ¿no? Vamos a enseñar lo básico. Lo que ven que está marcado en negro es porque era información sobre la organización, era información sobre la dirección IP. Y básicamente yo sé que esa dirección IP yo podría visitarla y ver lo que están viendo las cámaras. ¿Y por qué lo sé? Porque abajo hay un puntito rojo que dice autenticación. Básicamente no está activada. Como está desactivada, quiere decir que no tienen password, no tienen contraseña, no tienen nada. También veo ahí, por ejemplo, la ubicación México-Dalajara. Veo ahí la fecha en que este sensor fue y lo encontró. Entonces sé que estaba activo, al menos el 17 de septiembre. Y abajo ven una lista de folders y demás. Lo que están viendo ahí es, yo podría decir, nada más con esta información, en primer lugar, sí, sí está en México. Dice ahí grabación en español. El resto está más default, no han cambiado, pero dice grabación. Dice CCTV, es una cámara. Abajo todos esos archivos que hice en QVP, QVPro, lo que sea. Me fui a Google y encontré, sí, tiene que ver, es software específicamente para cámaras de seguridad. Y otra cuestión que puedo ver aquí es que tiene vulnerabilidades. Y por aquí incluso, probablemente podría llegar a sus servidores y lanzar ransomware, porque algunas de las familias de ransomware más conocidas recientemente ocupan un servicio que se llama SMB. Explotan vulnerabilidades en ese servicio. Esta cámara aquí dice que tienen SMB versión 1. La versión que tenemos ahorita es 3, porque la 1 y la 2 fueron explotadas en algunos de los casos más críticos de ransomware que se han visto hasta la fecha. Entonces, bueno, básicamente toda esa información que pude tener yo sobre las cámaras de seguridad de X lugar. Ya les puedo hablar un poco de lo que pasa cuando hay algo expuesto a Internet. Y del lado derecho, vemos todavía algo más interesante. Estos son ejemplos de búsquedas que distintas personas han ocupado para encontrar aquí, por ejemplo, el más interesante abajo es Passwords. Default, básicamente, cuando a ti te dan una, por ejemplo, esta cámara, muy seguido el vendedor deja ahí un password que es, no sé, Password o Administrador 1, 2, 3. El password que sea. Básicamente, cuando yo conozco aquí, por ejemplo, que tienen QB Pro, tal vez yo puedo ir a buscar la documentación de QB Pro, puedo ver si tienen algún password default y en caso de que esto tuviera autenticación, podría intentarlo. Y en una de esas lo encuentro. O puedo ponerme a buscar aquí, hacer simplemente queries, empezar con distintos parámetros de búsqueda, donde yo checo si encuentro otra cámara que esté abierta. Y es muy sencillo. Es literalmente, no estoy hablando, no programé nada, no hay ninguna magia por detrás. Lo único es abrir la plataforma, creas una cuenta gratis y te pones a buscar. Y en lugares como Estados Unidos, por ejemplo, esto es muy regulado. Si yo voy y les doy clic, va a haber mucho problema. En otros lugares, como el caso de México, todavía la regulación no está al nivel en que yo vaya a meterme en un gran problema si yo doy clic en esta cámara de seguridad. No quiere decir que lo debo hacer, puesto no, pero básicamente, bueno, muestra nuevamente los riesgos a los que entramos cuando hablamos de cosas conectadas a internet y no tomamos en cuenta las cuestiones de seguridad. Aquí cosas muy mínimas como los cambios de password, como actualizar esta información, por ejemplo, de SMB, no dejar que se vea esta información públicamente, etcétera, ayudaría bastante. Y eso es, vamos, eso hubiera sido muy sencillo y aumenta su seguridad de un modo dramático. vamos con otros casos, empezamos ahorita a escalar. Estos son los más sencillos porque pude encontrar rápidamente algo local. Pero vamos, en este caso, por ejemplo, control de calidad de aderezo, es uno bien bonito. Lo que ven aquí no es tan crítico, es básicamente, bueno, eso es adivinando, investigamos el producto, ahorita está en negro, pero investigamos qué producto era. Básicamente, lo que hace es medir la cantidad de CO2 que se genera en un edificio y lo que están buscando es controlar, digamos, los flujos que tienen, probablemente porque hay alguna regulación o algo por ahí. En este caso, lo que es muy interesante es cómo fue que lo encontramos. Resulta que actores criminales estaban haciendo un escaneo de distintos servicios, todo lo que pudieron encontrar con un protocolo de control remoto que se llama BNC. Esto, para este caso, estaban utilizando puesto BNC, los actores, los criminales lo encontraron sin querer y fue parte, digamos, de todo, todos los casos que ellos tuvieron. Básicamente, lo encontramos en una, es un caso muy raro porque es básicamente, se encontró una computadora que estaba infectada, entonces, a partir de acceso a malware, pudimos ver que todos los dispositivos a los que tenían acceso, todas las interfaces que estaban viendo, y este fue uno que saltó a nosotros porque era básicamente de un edificio sin que supieran que era, sin que les interesara y lo tenían ahí en su lista para ir a atacar porque existe y porque lo encontré muy fácil. De este tipo hay muchos y pueden ser mucho más complejos. Ahorita voy a platicar un poco más de otro caso, aún más complejo, pero igual muy semejante. El siguiente, de hecho, este va un poco de paz con el anterior, este es muy rápido, pero realmente es un ejemplo de lo que no quisiéramos que pase. Cuando vemos este teleférico, yo no quisiera andar en este teleférico y que alguien tuviera acceso por pura casualidad al control del mismo. Bueno, básicamente, este teleférico se controla del mismo modo que lo que acaban de ver aquí. es una interfaz en una computadora por medio de un protocolo remoto y de hecho hubo una investigación que fue hace uno o dos años en el cual un grupo de investigadores estuvieron buscando por este tipo de interfaces expuestas en internet y encontraron el control para este equipo. Nuevamente, este es un caso, por ejemplo, no son intensivos en datos, muchos de estos. Sin embargo, en el caso que va intensivo en datos, va a ser incluso más complejo y ahorita voy a llegar a esos ejemplos. Aquí va el siguiente. Este es uno bastante, bastante grande por las implicaciones y lo que fue, digamos, a nivel interno para nuestra comunidad. Esto fue, ¿qué? Dice aquí, más temprano en este año. Israel, el gobierno Israel sacó esta notificación de que sus sistemas de agua habían sido afectados. Aparentemente habían intentado atacarlos, se remedió muy fácil, no llegó a gran cosa. Lo que pasó fue, y ya con más investigación, muy probablemente fue incluso activistas, fue grupos muy pequeños, no fue ni siquiera estado-nación, no fue conflicto, fue muy, muy sencillo. Pero básicamente encontraron que muchas organizaciones de agua, como no se invierte mucho en general en esta industria para seguridad, porque tradicionalmente no ha sido algo atacado, algo con valor económico y demás, básicamente tenían expuestos varios de este tipo de interfaces, entonces llegaron ciertos los actores, digamos, que atacaron, llegaron, intentaron echarlo a perder, no pudieron, lo que sea, y Israel, bueno, tuvo que rápidamente arreglar esto y lanzó esta notificación para decir, oigan, todos ustedes, por favor, ténganlo al día, tengan sus controladores, todo lo que tengan instalado, que esté seguro, que tengan password, etcétera, ¿no? Y a partir de eso, abrió, digamos, los ojos bastante a esta nueva, digamos, nueva tendencia en que actores que están interactuando con cuestiones físicas ya no tienen que ser tan complejos siempre, porque anteriormente siempre eran apoyados por estado-nación, hablamos de institutos de investigación que lo han hecho, hablamos de casos muy complejos, y ahora, en cambio, hablamos de estos casos tan sencillos, donde, pues básicamente, yo estoy sentado en mi casa, le echo un ojo, y de repente encuentro 10 de estas interfaces, las comparto, y si de pura casualidad no había redundancia, era una compañía pequeña, estaba conectado a X o Y, puedo yo llegar a tener un impacto, a pesar de que, digo, esto no va a ser efectivo en empresas muy grandes, normalmente tienen más seguridad, pero bueno, muestra el reto que tenemos el día de hoy. Y a partir de esto, el gobierno de Estados Unidos compartió esta asesoría, justamente, en caso de que a alguien le interese saber más al respecto, donde compartió varias fuentes, donde hablábamos, por ejemplo, de herramientas públicas que están para encontrar este tipo de equipo e interactuar con el equipo, explotar vulnerabilidades, etcétera, y básicamente recomienda varias cosas como lo que le estaba diciendo, ¿no? Cómo buscar alejarlo de internet, que no vaya a estar expuesto, etcétera, ¿no? Ahora, vamos todavía más a amplio nivel, aquí todo lo que estuvieron viendo fue casos que hablábamos únicos, simplemente equipo conectado a internet y lo que puede llegar a pasar cuando está conectado a internet o lo que ha pasado. Ahora, ¿qué pasa si hablamos de un sistema aún más complejo? Como lo es, justamente, hablamos hace unos minutos sobre el caso de energía y de redes inteligentes. Bueno, este es del año pasado, si no me equivoco, en Sudáfrica, en Johannesburgo, específicamente tu compañía de energía tuvo un caso de ransomware. Ransomware normalmente no nos preocupa en lo más mínimo cuando hablamos de sistemas físicos. Tradicionalmente decían, no me importa, yo quiero mis controladores, déjame en paz y no seas payaso. Pero recientemente hemos visto casos como este, donde un impacto en la infraestructura de tecnología de la información, no tanto en los controladores ni nada, en tecnologías de la información, específicamente lo que está pasando por internet, lo que es compatible con TCP y IP. Cuando hablamos de este tipo de impactos, en este caso simplemente lo que pasó fue ellos, su red de oficinas tuvo el ataque, no impactó en lo más mínimo la producción de energía, pero resulta que ellos tenían un sistema en que había prepago. Entonces, hay los que pagan normal y los que tienen prepago. Los que tenían prepago, tienen que ir a una aplicación donde van y pagan por su luz. Si un usuario no paga por su luz, inmediatamente el sistema calcula no necesitas luz, te quita y entonces no recibes. Como el ataque sucedió al mismo tiempo en que se hacían los pagos, básicamente varios usuarios perdieron acceso a energía porque no podían pagar y punto. Entonces pierdes energía un par de días porque resulta que todo estaba integrado de modo que tenías la tecnología, básicamente la cuestión informática, los datos, con el proceso físico y a pesar de que no destruyeron nada, pues bueno, básicamente la gente no tenía acceso a, bueno, varios usuarios no tenían acceso a energía. Otro caso semejante, que este es el caso icónico, se llama Nors Hydro, es una compañía que vende tubos de aluminio, este caso fue igual creo que a inicios del año pasado, es en Norueca, si no me equivoco, básicamente este equipo como ven ahí es una planta enorme, esta imagen donde compartieron ellos de hecho es una planta enorme y resulta que igual tuvieron ransomware en su sistema de oficina, se pasó a una que otra computadora en su sistema industrial, están aislados, separados, sin embargo el efecto fue impactante, fue enorme, ¿y por qué? porque resulta que gran parte de su producción de hecho depende de un programa que muchos de ustedes pueden que conozcan que se llama SAP, SAP, entonces en SAP ellos tenían inventarios y tenían por ejemplo coordinado todos los procesos que dicen esta, por ejemplo yo recibo este equipo o bueno yo recibo esta materia prima y la paso a esta distinta ubicación y luego ahí un brazo robótico la toma y la mueve y luego ahí alguien la carga en el camión y luego llega a mi consumidor, entonces básicamente al perder acceso a toda esta información que estaban utilizando para hacer el proceso más automático, más inteligente básicamente de las cosas a partir de eso lo que hicieron fue de repente ya no podían no podían manejarlo es demasiada producción es muy compleja y no queda en nuestra memoria entonces tuvieron que traer a los distintos equipos de las distintas ubicaciones tentarlos a que volvieran a hacer un mapa de todo intentar recordar por memoria cuáles eran los pedidos que tenían inmediatamente tomar básicamente tomar acción esta compañía ahora ya es básicamente a partir de eso aprendió muchísimo ha ido mejorando hasta ha tenido la mejor respuesta en términos de ante un ataque pero es muy interesante porque generalmente nosotros no sabemos de estos casos porque no los hacen público es mucho más complejo hay varias razones pero este grupo decidió hacerlo público y nos dio toda esta información que nos dijo ¿saben qué? miren este es el impacto que van a tener cuando van todo conectado cuando conectan cosas con un entorno digital ahora este es ya el último caso llegando a digamos al máximo en nuestro tema cosas públicas más allá ya hablamos servicios críticos hablamos un poco de agua etcétera pero ¿qué tal simplemente la ciudad? a nivel ciudad puede que haya muchos servicios no depende de cada ciudad pero ya hubo un caso en que en este caso no fue ciberseguridad fue específicamente un error simplemente un bug en el software esto se trata de la ciudad de Nueva York y fue un caso pues igual es público pueden buscarlo en internet busquen Y2K New York y van a encontrar este caso lo que pasó fue que por un error en cómo estaba programado básicamente el GPS ni siquiera era básicamente internet per se el sistema de GPS que tenían que ver tiempo y ubicación de distintas cosas básicamente les echó a perder la red de internet porque cuando llegaba una cierta semana el algoritmo decía vuelve a contar desde cero y entonces todos los tiempos que tenían coordinados entre distintos aparatos distinto equipo pues se cayeron de repente y lo cual generó que el internet también cayera esto pasó por un periodo prolongado al menos un par de días y eventualmente lo que generó fue por ejemplo pérdida de control de semáforos en varias excepciones básicamente afectó el control por ejemplo los policías saben que tienen cámaras acá para que en el momento que pasa algo puedan ver qué fue lo que pasó de ambas partes esas cámaras se perdieron los accesos ya no estaban recibiendo los datos perdieron acceso al sistema de pagos que también afectó por ejemplo en servicios de salud porque de repente pues ya no puedes pagar y sabes qué el sistema dice que no bueno a ver a ver cómo le hacemos entonces básicamente hablamos de que aquí un caso accidental incluso sin siquiera tener algún atacante que voluntariamente fuera y buscara cómo hacerlo accidental por tirar el internet de la ciudad resultó en varios impactos a la población en términos de servicios porque nuevamente se pierde acceso y no hay un modo manual de ir a digamos a solucionar este tipo de situaciones y para eso es muy complejo realmente si quisiéramos hablar de qué se puede hacer o no y demás tiene que ver mucho con la arquitectura que hay detrás tiene que ver mucho con el tipo de servicio tiene que ver mucho con son muchísimas decisiones que hay que tomar pero por eso es justo mi punto es que necesitamos tener hacer toda esta planeación antes de saltar a decir yo voy a internet de las cosas yo voy a blockchain yo voy a cloudio vamos primero tenemos que analizar muy bien todas las implicaciones analizar bien cómo lo vamos a diseñar etcétera para que no nos pade este tipo de cosas para que haya redundancia en los servicios y eventualmente pues vamos que el impacto sea lo menor posible porque además cada vez hay más cosas conectadas entonces cada vez es más difícil estar controlando porque la seguridad se ve muy distinto para el servicio de salud se ve muy distinto para energía se ve muy distinto para ciudad cada caso que vemos nosotros en equipo ciberfísico es distinto y tenemos que ir a aprender a buscar la arquitectura a buscar cómo funciona etcétera vamos incluso marítimo no sé aeropuertos aviones todo básicamente ahorita todo está funcionando en computadora el hecho de que por ejemplo autos incluso hay un post reciente de Kaspersky donde explican cómo el auto antes era un sistema ingenieril ahora es una computadora y te enseñan cómo se ve básicamente los servicios y la mayor parte de las decisiones que están tomando entonces este fue el caso vamos ya a Iconico a nivel ciudad y con eso tengo que responder otra pregunta ya sé que hablamos la privacidad es uno de los temas favoritos recientemente yo hoy decidí platicarles más de las cuestiones físicas porque se me hace que es lo más desconocido que es donde podía aportar más es decir vamos a traer otro tema a la mesa pero sí también hay muchas implicaciones de seguridad obviamente todos estos datos que se adquieren sobre un usuario pueden ser accedidos de algún modo no es tan sencillo como plantean en las películas de que simplemente vamos no sé la NSA sabe todo lo que estoy haciendo todo el tiempo están observando saben que me gusta saben que no me gusta me ven en la mañana y toman decisiones y Google lo sabe no es tan sencillo son algoritmos y hay que buscar y son demasiados datos y todos los datos van a bases es muy complejo pero sí es cierto que mis datos están yendo a este distinto tipo de ubicaciones y por ejemplo lo que esté en las cámaras de seguridad como ven en esta imagen lo que el tipo de consumo que yo tengo si yo tengo algún wearable obviamente va a dar información sobre mi físico etcétera entonces sí también es otra cuestión que tenemos que considerar y es muy importante pero en lo personal considero que es incluso mucho más importante pensar en los impactos físicos que pueden tener porque bueno incluso hasta la cámara de seguridad básicamente si apaga la cámara de seguridad de mi casa cuando alguien va a robar no me sirve de nada la cámara y olvídense mi privacidad o no pues básicamente estoy desprotegido entonces vamos es bueno tomarlo en cuenta también y por eso quería mencionarlo y con esto llegamos a las últimas tres diapositivas que son específicamente sobre ya llegando al tema en general cuál es la idea qué es lo que queremos generar por un lado el internet de las cosas públicas trae beneficios hablamos de innovación son nuevas tecnologías son eficientes son accesibles generan bueno son menores en costo muchas veces van a ayudarme mucho a recibir el servicio que yo quiero pero por otro lado encontramos los riesgos que hablamos de que me pueden hay disrupción de servicios de modo remoto que no tiene ni siquiera que estar ahí el actor puede llegar a afectarme en costos una vez que hay un ataque o que hay una pérdida lo que sea los costos pueden ser mucho mayores por ejemplo esta empresa que les platiqué en North Hydro o Maers que también es una empresa marítima de puerto que también se iba a afectar por algo similar ambas por ejemplo los costos al final pues fueron mucho mayores y es porque pues es básicamente el riesgo que hay que considerar en la ecuación cuando invertimos en este sistema el siguiente punto es daño físico ahorita yo les enseñé casos muy sencillos pero bueno también conozco hay un caso también público que se llama Triton Triton si lo quieren buscar específicamente eso iba que huela para el caso físico era un caso específicamente un estado contra otro en una planta de energía en el Medio Oriente y bueno es mucho más complejo pero no lo traje ahorita puede ser una plática completa pero si quieren más información avísenme les mando algo que leer y les platico más con todo gusto y finalmente bueno privacidad entonces aquí hay que tomar en cuenta cuando hacemos esto y lo que les platicaba la arquitectura porque los dispositivos que conectan a internet desde este caso cuando hablamos de internet de las cosas básicamente lo que les presento aquí es la superficie de ataque ¿no? tenemos que pensar en el hardware en el caso específico vamos la computadora o el controlador o el sensor etcétera firmware que es un pedacito de software muy sencillo que lo que hace es básicamente ayudar al controlador a que cumpla su función seguridad de los datos en tránsito cuando están guardados respaldos etcétera mis redes si alguien llega a comunicación entre distintos equipos porque también incluso por ejemplo muchas veces este tipo de comunicación que hablamos de las cosas pasa por medio de este de ondas en el aire por ejemplo o sea de radio pues entonces también es un caso muy fácil de ir a de ir a a hackear protocolos tenemos que ver si usan varios protocolos a veces incompatibles a veces no en general son muy inseguros los que se usan para este tipo de cosas este si hay algo en nube también tenemos que considerar la seguridad de la nube y la cadena de valor que es básicamente todo el proceso lo que les platicaba en el caso de North Sky donde tengo que ver todo si me rompen una parte del proceso me tiran mi producción entera y no tiene que ver ni siquiera tengo que ir por todo el proceso con un pedacito ya me pueden tirar todo si no tengo redondo y pues bueno a partir de eso bueno creo que ya lo dije ahorita en resumido esta es una imagen de NIST de una organización de Estados Unidos que hace estándares de seguridad y demás y básicamente proponen esta carretera que es de bueno vamos a instalarlo ya tenemos lo primero que capacidades tiene ya sabemos y super cuáles son los riesgos que tienen para seguridad y para privacidad ok lo siguiente va a ser lo que tenemos que estar empezando a discutir es que cuáles son los retos que tenemos para resolver estos estos riesgos para mitigarlos y por último cómo vamos qué vamos a hacer para evitar estos para básicamente implementar procesos que me permitan mitigar este riesgo tenemos que tomar toda esa carretera para poder decidir saben qué vamos a internet de las cosas internet de las cosas industrial internet de las cosas público existen hasta internet de las cosas postal estamos investigando recientemente y bueno para todos esos casos esta carretera es la que tenemos que estar siguiendo para decidir en el momento desde la implementación hasta vamos en el proceso que ya está implementado y hasta que sea básicamente un caso maduro en que estemos bien seguros de que lo que implementamos es lo que funciona y para terminar les traigo una caricatura del pequeño Bobby el pequeño Bobby siempre hace bromas con respecto a seguridad industrial y física y demás y aquí es lo que él dice encontré encontré algunos sistemas conectados a internet el padre le dice eso es un problema debemos hacer algo el padre le dice por supuesto si quitas esto pierdes superficie de ataque es más difícil que vengan a hacer algo en tu contra tu proceso va a ser más eficiente por supuesto ve y dile a alguien entonces el niño dice vamos a llamar a la policía pues no porque pues porque es legal y porque lo estamos haciendo y porque tiene muchos beneficios y porque lo que tenemos que hacer es cuestionarnos qué podemos hacer para que sea seguro en vez de simplemente no hacerlo o penalizarlo como que fuera algo malo el punto es pensar muy bien analizar planear muy bien y considerar estos riesgos a través de cada paso y con eso termino por ahora muchas gracias gracias por el tiempo gracias por la oportunidad de compartir acerca de ciberseguridad y de toda la información que nos has comentado me queda claro gracias a la plática que nos has compartido a la conferencia que has impartido el día de hoy me queda claro por qué se trata de un tema toral por qué la insistencia constante en poder de alguna forma lograr controlar mejor y entender mejor los temas de ciberseguridad así que te agradecemos muchísimo tu participación y vamos a invitar a la audiencia que se queden en el summit virtual de Hugo con la serie de conferencias que vamos a estar teniendo el resto del día de hoy y a lo largo de la semana muchísimas gracias Daniel que tengas muy buen día y muchas gracias a nuestra audiencia a nuestra audiencia